Un partido muy bueno para mí, simplemente, y siempre quiero hacer lo que estoy haciendo en la cancha, tirar cuando tengo que tirar, pasar cuando tengo que pasar, y hacer lo necesario, y defender como estoy defendiendo. Mucha gente quizás no ve que tú eres, mucha gente dice que tú quizás en la ofensiva no eres tan agresivo, que esperas más de ti en la ofensiva, pero te vives muy bien el día de hoy en la ofensiva, disparos, como tú dices, cuando lo tiras solo lo anotas, ¿qué tú le puedes decir a estas personas que quizás dudan de tu ofensiva y no ven ese juego tan alegre que tú tienes en la cancha y también buena defensa como tienes? La ofensiva yo tengo que hacerla, cuando tengo que hacerla para estar bien con el manager, no puedo hacer ofensiva a lo loco, y seguir jugando tranquilo como yo sé jugar, con la cabeza y el corazón frío, seguir jugando bien. Tongo, buenos aportes en la defensiva en el día de hoy, defendiste muy bien a José Fortuna, también a René Moquete, ¿cómo te sientes de haber defendido a estos jugadores, sobre todo a José Fortuna, que ha sido un tremendo jugador en esta liga, en la NBA, en toda su carrera, y que es un buen armador de la liga? Yo me siento bien porque lo base mío es defender, simplemente defender más, a quien me manda a defender, que el equipo no tiene mucha gente que defiende a casi, nada más Manuel Fortuna, y yo cuando nos meten a defender, defendemos bien. Tongo, ya por último, ¿qué se puede esperar de ti en lo que resta del torneo? Ahora en la serie regular y también en los play-offs, dímelo. Yo quiero dar mejores cosas de mí, porque yo sé que yo puedo dar mejor de ahí. Muchas gracias, Tongo Corporal. Ahí estuvieron las palabras de José Tongo Corporal.